Darly se ha reunido a tus espaldas con el Vaticano, el Cardenal Adomo, para ser precisa. ¿Dónde todavía está por averiguarse? Dejo su pastel, Reina María. Yo lo lamento tanto. No pude evitar oír su conversación. Puedo averiguar dónde se verá Darly con Adomo. ¿Cómo? ¿Eres cercano al Cardenal? ¿Tal vez a alguien en el sequito del Cardenal? Es buena. Yo nunca juzgo. ¿Con quién te estás acostando? El secretario de Adomo, el padre de Julián. Se encarga de la correspondencia del Cardenal. Tengo la llave de sus aposentos. Puedo encontrar la correspondencia sobre las reuniones. Bien. David. Lo que propones hacer es bastante peligroso. Hay demasiado que no entiendo de la razón por la que terminé aquí. Pero sé que debo ayudarte, María Reina de Escocia. Tal vez es la temeraria devoción de tu amigo Sebastián que se manifiesta. Lo único que sé es que tengo la bendición de tener la lealtad que has depositado en mí. ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy viendo el juego. No, estás viendo a Lady Greer. Y te vi hablando con ella hace rato. Tu conversación parecía afectarla. ¿Por qué? Estaba más asustada que molesta. Nos conocimos en Francia. ¿Ustedes se conocían? Mi presencia aquí fue una sorpresa. Pero te aseguro que mi intención no es dañar a Greer. Ni la relación que tienes con ella. ¿Greer y yo? No, nosotros no... Mal intérprete. ¿Si me disculpas? Espera. ¿Eres el padre de Rosa? Por favor... No debes decirle a nadie. Es por eso que Greer estaba tan molesta al verme aquí. Le preocupaba que alguien se enterara y Rosa fuera llamada... ¿Bastarda? No te preocupes. Lo he escuchado muchas veces para ofenderme. Eres el medio hermano de la reina. Es verdad. Santiago, conde de Moré. Entonces, Santiago, tengo un trato para ti. Si es que me ayudas con Greer. No sé a quién te refieres. Ya sé que es el padre de Rosa. Entiendo que no es de mi incumbencia, pero yo creo que deberías considerar dejarlo pasar tiempo con ella. Increíble. Te pidió que hablaras conmigo sobre este tema. Lo hizo. Juró que no le diría a nadie que es de ti si consideras permitirle estar en la vida de Rosa. Lo sabía. No puedes confiar en que un pirata guarde un secreto un día. Y ahora está chantajeándome. No creo que su amenaza fuera seria. De hecho, se esforzó por guardar tu secreto. Greer, no podrías ver su llegada. Su deseo como una oportunidad para dejar que Rosa comparta su amor. Ella lo tiene embelezado. Quiere ser su padre. Quiere ayudar en la forma que pueda. De hecho, ofreció cuidarla durante la boda de María para que puedas venir al banquete de recepción. El futuro de Rosa de por sí será difícil por el color de su piel. No puedo ocultar eso. Pero haré todo lo que esté en mi poder para que nadie descubra que nació fuera del matrimonio. Solo porque mi encuentro con Martín ocurrió por una debilidad. Soledad. Fui egoísta y estúpida y no dejaré que Rosa pague por mis errores. Permitir que Martín esté en la vida de Rosa solo provocará complicaciones. ¿Qué pasará cuando Rosa tenga edad para preguntar por qué viene él a verla? No puedo pedirle a una niña que guarde ese secreto. Solo tú puedes decidir lo que es mejor para Rosa. Pero no tienes que tomar esa clase de decisiones justo ahora. Empieza con una noche. Una fiesta. Y no dejes que la vergüenza sobre tu pasado nuble tu futuro. Todos tenemos cosas que nos avergüenzan, créeme. Pero a veces llegan cosas grandes de nuestros errores. Rosa es una de ellas. Y aunque su abolengo puede ser complicado, también podría enriquecer sus vidas de formas inesperadas.